Hello, hello, Samuel, Emily, how are you today? Hi, teacher, good evening. Good evening, how are you today? Cansado y con calor, teacher. Horrible está, ¿verdad? Demasiado. Yo nunca había sentido tanto calor. Sí, yo creo que ha sido uno de los peores veranos que hemos tenido. Horrible. Pero es que es un calor, no sé, insoportable. Sí, o sea, y antes, por lo menos en las madrugadas, amanecía un poquito fresco. Y hace calor. Incluso desde las 5 o 4 de la mañana. Está bien, cabrón. Haciendo un gran vapor. Y no sé dónde ustedes, pero de repente hace norte, van las tardes. Y es así como el clima es todo raro. Sí, se ponía un poco en las tardes, pero al menos estando afuera se siente un poco fresco. Pero en la casa, bueno, al menos aquí sí se siente horrible de calor. No, aquí igual está, no se preocupe. Igualito. Horrible. Y en San Miguel, ¿cómo estará? Pero ellos creo que ya están acostumbrados a ese clima. Pero de estar quizás más caliente, ¿verdad? De lo normal. Sí, porque creo que son como 4 o 5 grados de diferencia. Estamos a 40. Nosotros estamos a 45 de ellos, quizás. Padre santo. Ando buscando una compañera de ustedes. Me está preguntando por la respuesta de los sonidos, pero ya no me acuerdo cuáles son. ¿Ya listos para mañana? Sí, un poco. Ando buscando lo de los sonidos. Creo que es en las 5. ya empezamos solo ando buscando ese ejercicio que me pidieron y lo más duro es que no tomo café yo siento que los cafés reaniman la vida ya uno de viejito ya necesito no, pero yo no puedo ya siento que ya no puedo ni levantar los brazos literal aquí lo encontré ya solo déjenme enviar eso creo que este 0M y el número 1 es driving 6 hello good night good evening good evening good evening good evening ahorita termino solo mando unas respuestas es que esta compañera no se ha conectado porque tiene enfermo al hijo entonces quiere ayudar con la plataforma solo le ayuda ok ok guys welcome to the class Alejandro Marvin welcome how was your day guys how was your day como estuvo su día very good very good very good are you ready for tomorrow mother's day no I work you have to work yes yes Marvin on everybody sometime ok Marvin you have to work and what about the others no 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 ah si si ya me acordé que si que si que a Marvin que si que a Marvin me cacharon en la mentira híjuela no había entendido como ahí como ahí el líder diciendo no 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 señor no no vamos a ir pero si señora de Marvin no va a trabajar mañana ay por dios ya me están regañando mire oye si ya durmié en el sofá perdón no puedo dormir en el pato ánimo ok guys do you remember what we studied yesterday que vimos ayer pues estábamos viendo la plataforma la plataforma right right yes we studied la plataforma casi yes trabajamos en en la en la en la cinco y en el final exam verdad entonces asumo que todos terminaron ya la la plataforma verdad yes y josué se queda viendo así como que no se va yo no me conecté ayer no yo sí dice dice conecto que pasó josué no terminó mire la trabajamos ayer estamos trabajando en eso ok josué no deje para último día verdad yo le digo porque de repente imagínense de repente a veces hasta alguna ardilla se para en el cable ya se queda uno sin lujo algo cosas así pasan entonces trate de de trabajar en eso verdad igual si tiene alguna duda podemos verla ahorita tal vez algún ejercicio que se ha quedado ahí estancado no todo bien excelente todo bien ok guys what do you think let's start with speaking activity vamos a empezar con una actividad speaking activity ok yes guys are celebrities bad for you las celebridades son malas para ustedes what do you think depende ah ah someone tell me no no le escucho creo yo yes yo creo que sí Samuel pero está pensando what about you Marvin what do you think perdón cuál fue la pregunta ok what do you think about the question are celebrities bad for you when we talk about celebrities we talk we talk let's see singers actors actress influencers youtubers tiktokers youtubers tiktokers yes yes for example guys por ejemplo si hay hay contenidos que son positivos son positivos igual personajes que siempre tratan de dar un mensaje positivo en lo que sea en su contenido ok, excelente Marvin pero vamos a probar en inglés recuerda acuérdense guys que cuando queremos hacer una conversación acuérdense de los temas que vimos incluso vimos uno adelante que es el simple present entonces cuando armemos oraciones para nosotros contestar por ejemplo empecemos empecemos a armar oraciones, recuerden subject, verb al principio va a costar pero tratemos de por ejemplo si yo digo I think or in my opinion para nosotros dar nuestra opinión de algo podemos empezar I think that or in my opinion y así nosotros podemos empezar a dar nuestra opinión y ahí empezamos a hacer oraciones in my opinion ¿de quién estoy hablando? de celebrities entonces ese sería mi sujeto ok, in my opinion in my opinion celebrities are good for me ¿por qué? y usted mismo se puede preguntar ¿por qué? because I think y ahí empieza pues because y así puede empezar con dos oraciones que usted darme puede ser que maybe because they help people in some situations for example if people need money for a surgery sí o no eso hacen las celebridades a veces recaudan fondos para alguna operación for surgeries sí o no sí es una buena cosa ajá ¿qué más? ajá Josué welcome Chito I think that sometimes the celebrities are bad influencers why Josué ¿por qué? because make no sé cómo decir que hacen cosas que no se deben por ejemplo piense pero por ejemplo quizás hagámoslo más fácil por ejemplo ¿qué cosas piensa usted que son malas? o sea céntrense en una por ejemplo vicios yes they they do drugs sometimes yes they drink alcohol they smoke and many people many teenagers are are doing the same right así podemos empezar ¿ok? empiezo o sea podemos mencionar las cosas malas ¿ok? they waste money they waste money waste waste money waste money maybe they show people that earn money is easy right earning money it's easy ellos muestran que ganar dinero es fácil ¿verdad? yes es es yeah yes some people think that it's unfair that celebrities earn a lot of money algunas personas piensan que las celebridades ganan dinero mucho dinero es injusto ¿sí? because we have to work around 10 or 8 or 10 hours in order to receive a paid right ¿verdad que si? trabajamos de 8 a 10 horas diarias para recibir ok and they ok maybe they are traveling around the world buying expensive cloth and what about the way they look en la forma en que ellos se ven in the morning when they wake up and the girls with makeup right wearing makeup la chica vistiendo maquillaje todavía no right vamos a leer algo yo les traje un artículo ok 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 our celebrities bad for you let's start reading Eli leamos el primer párrafo celebrities are everywhere nowadays 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 on tv in magazines online is this preoccupation with famous people harmless for fun or is it bad for youth how many people are truly obsessed 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 with modern media idols media idols oh yeah and on the other side of the coin can fame be her full harmful to this celebrity ok excellent let's continue right there let's see Alejandro hi sorry the students so with that her life ma como se pronuncia Majority of teenagers, teenagers, do not only worship a level, research our identity, three years of fans about this person of your people are an entertainer social interest. Yes, they love, chat, chat, I would say, say, favorite celebrity. And please don't. Okay, thank you. Let's continue. Okay, T-shirt. Another 5% feel that they have an intensive personal relationship with a celebrity. Sometimes they see them as their, how do you pronounce soulmate? Soulmate. Soulmate. Alma Gemela. Soulmate. Soulmate. Anxiety. 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 If this group, idols, and females start with a body, they consider to be perfect. They are more, they are more likely to be unhappy with their own bodies. Yes. What do you think about these guys, for example? Soulmate. Okay, what about this? The last part is true. Yes. Because more people think that it is true. Yes. Excellent. Because, guys, in the case of girls, little girls, imagine if you have a daughter, around 15, 15 to 20 years old, and they see an actress or an influencer. When they see influencers, actresses, and they see them delgadas, they see them delgadas. That's what they're talking about. That they see them delgadas, that they see them, that they feel like they're beautiful. That they don't look like they're perfect. The influence of this, what you think about this. Look at this part. The influence, the influence, the influence that this one can have, it's... dice que genera depresión, incluso ansiedad, al no considerarse llegar al nivel que se crea de perfección en ese tipo de personas. Ahora con los filtros, es bien complicado, pues de repente uno ve personas en la calle y no las conoce. ¿Y quién es? Yo hacía la broma de una conocida en Facebook que tengo que a veces se le desaparece la nariz, o sea, hay tantos filtros que que usted la ve y no se le ve la nariz. No, no, yo no he dicho Osué. No, si no tiene filtro. Ahí está, ahí está, ¿ves? Eso. Sí es cierto, o sea, incluso, o sea, se puede ahora con tanta tecnología súper avanzada, pues la gente hasta se quitan costillas y todo, o sea, totalmente diferentes. no hay celulitis, no hay cosas, y eso, por esa razón aquí dice que ahí sí, pues genera ansiedad y depresión en los jóvenes de decir, yo no soy así, yo no puedo ser así, o sea, ella es perfecta, yo no, lo cual no es así. Dice, vamos a leer el otro párrafo, ¿ok? let's continue Josué hasta aquí, uy, vamos a ver, no, le das, solo esto. that leave 2% of young people with a borderline pathological interest. they might say, for example, they will spend several thousand pounds on a paper plate that celebrity has used or that they will do something illegal if the celebrity ask them to. these people are in most danger of eating serolos disturb. disturb. ok, you see, guys, in some sometimes maybe young people, let's say, adolescentes, right, or teenagers, they are able or capable to kill someone. hasta ese extremo, ¿verdad? Tal vez nosotros podemos decir, pero hasta ese extremo ha llegado pues de repente por una celebridad que hasta la gente se termina matando. Pasa, o sea, pasa, tal vez no en nuestro medio, pero sí en otros países, o sí, o sí, niños, pues que se obsesionan tanto con ese tipo de personas que no existen, que incluso ni se llaman así, sino que what about, for example, Luisito Comunica, I guess, is the name of this guy. Imagine, okay, um, he just say nasty words, nasty words, um, he travels around the world, okay, he has no worries, él no tiene preocupaciones, eso es lo que aparenta, okay, yes or no, he wears crocs, shorts, y cualquier ropa, y cualquier ropa, y todo el mundo lo ama y lo respeta, okay, you don't have to follow rules, no tiene que seguir reglas, pues, así, imagine, but for us, okay, real people, okay, we have to work hard, tenemos que trabajar duro, yes or no? Yes. Sometimes, we don't have money to cut or hair, algunas veces no tenemos ni para eso, yes or no? We wear the same cloth, even for many years, you know, yes, yes, right, we don't have money to buy a new cloth, and, and if we go to, okay, we are not, eh, we don't have the money to travel to a lot of countries, maybe we travel to Guatemala, right, maybe, maybe, yes, it's very expensive, yes, it's expensive, yes, if you want, if you, if you want to travel with your family, and you are 10, 7, 5, more expensive, yes, more expensive, you see, guys, what is happening, right, and if you make TikToks, you are famous, right, and you get rich, and you are studying, and you don't have the time to sleep, si o no, so, de repente, si o no, if we analyze that, si analizamos eso, it's unfair, right, super injusto, yes, you have to study a lot, guys, you have to, imagine in your case, you have to work the whole night, toda la noche, yes, it's, okay, they are showing us a real life, o sea, nos están enseñando una vida y real, yes, yes, or no, okay, maybe, not for us, right, because we are adults, and if they want to convince us, all right, they cannot, but what about teenagers and kids, kids are rowing, thinking that who get things, it's easy, yes, that's the problem, that they are growing, thinking that it's easy, yes, it's easy, yes, right, life is easy for them, okay, I want a yogurt, for example, do you, do you have a yogurt, mommy, or mom, yes, what flavor, guess I want, strawberry, I don't want it, I want a cherry, a cherry one, yes or no, porque, por ese tipo de cosas, it's not like that, right, y eso son sencillas, y eso es the influence that celebrities have, have, sorry, yes, let's continue reading, es interesante, ¿verdad? Así no, nos desempolvamos así, speaking, Samuel, for kids of celebrity were kind included in the sample the most, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Narcissist, narcissistic, 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 were the ones who have become famous through reality TV shows, they score highest one vanity in ¿cómo se pronuncia esa? Willing, willingness, willingness, willingness to exploit other people, the comedians who score highest on exhibitions and feelings of superiority then came after and the last narcissistic were music music and one interesting result was that there was no connection between narcissism and the lay of tiny celebrity has been famous this means that become famous probably did not make the celebrities narcissistic they already were before her okay excellent what about guys what do you think about the social media right now okay nowadays let's say nowadays you cannot show maybe a picture because there are some people that are haters okay they make bad comments yes or no so 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 you can't put anything we are famous well but because I have people close close friends but what happens with that people if there are here why what do here and they here if they have here we have so have become intolerant yes or no yes yes horrible si de repente a la pobre mujer a la la Clara Chía hasta la han amenazado y me imagino que a la mujer la intentan matar en la calle a ese nivel hemos llegado ¿saben qué es la Clara Chía? salpique la novia del salpique o sea hemos llegado a ese punto independientemente ¿qué pasó ahí? ¿y nosotros? ¿y la gente? agarra un odio ¿ok? bad influence para mí for me they are bad influence hay algunos que uno dice wow bad ya son few few ok what can we learn from this people who are very successful or famous tend to be narcissists and are liable to re-enlist self-seeking workaholics as we can see from celebrity magazines they are also often desperate and lonely they may destruct role models yes yes ok que otra cosa muestran las celebrities guys that be a lump is bitter right no voy a decir Josué nada porque no estamos hablando así o sea ya me acuerdo que estoy de solo pero no no tiene nada que ver eso ok sino que estamos hablando de ok celebrities think that they don't need to have babies they don't need to get married ok maybe we respect that opinion but they influence in kids and teenagers those kind of people don't don't allow that teenagers think what they want by themselves por ellos mismos sino que van viendo ideas yes yes interesting topic right guys yes right ok oh yes let's continue talking ok vamos a continuar hablando ok do you remember guys about daily routine se acuerdan de la daily routine ok now let's do something ya hablamos de I wake up early I take a shower I brush my teeth si pero que pasa con la third person esa creo que nos cuesta un poquito más porque tenemos que seguir las reglas de agregar s o es al final del verbo entonces eso vamos a hacer vamos a hacer una daily routine pero ya sea de nuestra esposa de nuestra mamá de nuestra hija de una prima de una tía pero que tiene que ser mujer u hombre porque hola rutina el perrito no lo perrito lo durmiendo entonces no de repente la mascota sí pero no hace mucho entonces piensa en la rutina de alguien y usted la va a decir o sea no va a decir I wake up sino she wakes up my husband sí en el caso de Mariela sí verdad my husband my brother o my brother wakes up oiga wakes up ya no va a ser wake up sino que wakes up tercera persona y así le va a ir agregando según la regla la s o la s los verbos estamos que si lo escriben o lo dicen Josué ahí usted decide ok porque siempre lo va a leer pues ok work guys ok 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 Gracias. 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 La verdad no comentó nada ahora de que no se fuera a conectar. Para saber que habrá pasado. Sí, porque sí se conectó y dijo que le había costado que le instalaran de nuevo internet. Y lo sabía. el detalle que es una lástima pues perder el curso porque solo tienen a cuatro inasistencias yo creo que él ya tiene más de cuatro Lore también ¿Vamos a hacer oraciones de la rutina de otra persona o solamente oraciones de hablando en tercera persona? No, la rutina Thank you You're welcome Que ahorita estoy revisando la asistencia Hay unos que nunca faltaron ¿Verdad? ¿Quiénes han sido? Moisés Marvin ¿No? Marvin nunca faltó ¿Verdad? Marvin o si un día ¿Verdad? Sí ¿Se durmió? Me dormí Pero hay varios Moisés Moisés Ahí viene, ahí viene Ah, está el ausente Mire Moisés ¿Usted qué se ha hecho, caballero? Tuve una emergencia una salida de así de repente hasta ahorita vengo llegando Vaya, voy a revisar aquí cómo va usted, señor porque esto está preocupado porque usted o sea, no quiero que pierdan el curso en serio quiero ver por inasistencia pues quiero ver miércoles no se conectó quiero ver ni martes me voy a revisar bien no fue viernes espérame ahorita voy a revisar jueves no se conectó jueves viernes y lunes no fue que creo que fue que no me conecté jueves lunes no no nos conectamos ninguno en el día de trabajo no me acuerdo vaya, no se conectó jueves ni martes ni miércoles quiero ver sí tres días entonces procuren no faltar sí lo que pasa es que una salida de emergencia ahorita yo sé yo sé yo sé y créanme que yo abogué que si era justificada la falta y me dijeron no entonces por mí no hay problema pues pero no se puede entonces ya no falte ok ya no falte si no va a perder el curso por inasistencia ok eso no depende de de mí sino que ya son reglas oye ok y ayer se conectó ya terminó plataforma la verdad no la he terminado todavía pero sí me conecté ayer vaya muchachos trabajen en eso entonces no quiero que no lo dejen para último día porque no voy a hacer que ya les dije que se les vaya la luz ese día mañana que no hay clase me voy a poner a hacer mañana tiene que hacer oficio porque la señora de la casa no va a hacer nada mañana a los niños vamos a poner a hacer a la que habló vamos a poner a hacer oficio me avisa me avisa me escribe ahí hay un chat a ella la vamos a poner es su hija no es su esposa no veo es mi hija ay que grandota que bonito ya cuando me dijiste así mañana bien grande bien chula felicidades mañana gracias mañana mañana no si el otro ya está grande también solo que no lo saco del cuarto ay Dios saquémoslo de ahí mucho calor dígale ay Dios tengo que pagarle para que salga de ahí bien le hubiera caído el tema que estuvimos hablando muy bonito y vean la vean la la grabación si puede un día vaya a este Moisés relájese porque pobre Moisés corriendo lo traían para sudar tome agüita relájese y lo que vamos a hacer es lo siguiente Moisés va estamos se acuerda que el data routine eh utilizamos simple present se acuerda I wake up I take a shower todo eso va entonces que es lo que vamos a hacer lo vamos a hacer en tercera persona o sea puede hablar de la rutina de sus hijos de uno de sus hijos porque tienes tercera persona o su esposa o cualquiera verdad pero en tercera persona ya no va a ser eh I wake up sino que she wakes up he wakes up si en tercera persona ok eso estamos trabajando ok no va a ser a ver que nos depara el destino guys a ver que grupos me dan o si me quedan con me quedo con ustedes ahí aprovechan ahí ahí le preguntan al facilitador o facilitadora que les toque ok no se vaya te diremos que no les tome ok a ver que tal porque siempre nos ha rotado fíjense pero como con ustedes es proyecto nuevo digamos personalizado por decir así convenien con la con la empresa directo a ver que tal no 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 Gracias. Ok, tell me when you get ready, guys. He wakes up early, he goes to work every day, he takes a bus in the morning, she plays with his daughter after work. Ok, he takes, takes the bus, ok? Takes. Que se oiga. Ay, disculpe. Takes. Takes. Ok. Ok. Excellent, thank you. Marvin ya vi que encendió la cámara, yo creo que es señal que quiere participar él. ¿Verdad que sí? Ay, no, la encendí porque casi no, no la enciendo. Sí, ya nos dejan ver ustedes. Lo que pasa es que venimos sudados y nos da pena. Sí. Si aquí no se ve, no se ve. No se ve el sudor por la cámara. No se ve el sudor. No se ve el sudor. Ok, pues, bueno, algo corto. My daughter, she wakes up at six, I am, bru, no sé si lo escribí mal, bruche o bruche. Brushes. Brushes. Esa lleva es. Brushes. Brushes. She eats breakfast and goes to school. She eats breakfast and she goes to school. Muy bien. She goes to school. Ok. Excellent. Ok. Ajá. Someone else? Alguien más? Ok. My wife wakes up at five a.m. She's prepared breakfast for me. She's take care of the kids. Excellent. Excellent. Excellent, Samuel. Josué. Dice uno. Medio larguita y me corrige. No, está bien. Dígame. Está bien. My co-workers. Get up early. They leave. Their house to wait for the bus. Uh-huh. They come to the company. They arrive at their workplace. And they sit down to sleep. Ok. Excellent, Josué. Solo que era tercera persona. Tercera. Ah. Pero singular. Singular. Es si. O sea, si tienes razón. Tercera persona. Plural. Es el que usted dijo. Pero tercera persona. Singular. Dijimos. She or he. Ay, Josué. Todavía me faltaba un gasto. Ay, perdón. No me dijo. Se queda callado. They sit down to sleep. Ok. They wait up to drink coffee. If they pass the time and then they go home. Ok. Solo toman café. This routine. All. The week. Si. Si. Si dice. Ok, Josué. Thank you. Si. Me? No. Usted trabaja. You work hard. Work hard. You don't drink. You don't drink coffee. You drink soda, right? Only water. Water. Excellent. Thank you. Let's see, Mariela. Mariela, pasa bien. Hola. Hola. A ver. Ok. Lo intentaré. Eso. Bueno. My mother. Get. 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 Gips up. Uh-huh. At the five. Uh-huh. I am. I am. I am. I am. Ok. She. She takes. She takes. Ok. Ah. Ah. Shower. Ah. Takes a shower. Excellent. Uh-huh. For. When. Uh-huh. Uh-huh. My name. Min. 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 What is it? She. Dress. She gets dressed. Uh-huh. She gets dressed. Gets dressed. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. She. Pre. 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 Rot. Bye. mi. y doctor she takes care of my daughter she takes care of my daughter excelente excelente Mariela muy bien la felicito Mariela thank you hey guys creo que todos y voy a hacer mención a esto todos hemos avanzado un montón yo he hecho tres pero no sé si son así no estoy muy convencido ok Moisés she's shower early early my son doesn't like to shower doesn't like to take shower she she doesn't like to sell está bien está bien excellent thank you let's see Tito ok teacher my mother wake up 4 a.m. every day she helps me to wake up at 4 a.m. she goes to buy at 10 a.m. to market every day excellent 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 okay thank you teacher you're welcome Edwin okay my mother my mother wake up 5 a.m. 30 a.m. she prepares prepares the same she prepares to go to go worse my mother prepares to breathe she she says things in the school my mother come come back late okay en el caso de se prepara quizás get ready si se prepara she get ready o puede decir este por ejemplo my mother cooks cooks the dinner cooks the breakfast si mejor así excellent Edwin Alejandro okay the lady in the shop every morning and every night where her her plant and the the garden that every day sometimes he does he does not answer for don't start okay excellent Alejandro you see guys es es necessary to just to practice okay solo necesita practicar practice 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 okay third person you need to add for simple present you need to add S or ES to the bed okay before living guys se acuerda de que ayer estuvimos viendo la hora verdad en los ejercicios que estábamos viendo entonces me preguntaban que significaba oh se acuerdan que en uno de los ejercicios estaba oh se acuerda yes entonces vamos a ver hay dos formas de decir la hora okay la la hay dos formas de preguntar incluso la hora nosotros utilizamos what time is it que es la más común okay y hay otras verdad what time is it is the most common pero ¿cuáles formas hay de decir la hora? hay dos aquí estamos podemos decir primero la hora y después los minutos por ejemplo ahorita imagínense que son las 8 50 it's 8 50 o si no decimos primero decimos primero los minutos y luego decimos la hora o podemos decir primero podemos decir it's 8 dos y luego decimos how decirlo mire a las 2 o'clock or 2 it's 2 podemos decir 6 minutos pasan de las dos, como nosotros decimos en español, or two oh six. Que siempre dice lo mismo, ¿ok? Two oh six. Está nine minutes past two or two oh nine. Está twelve past two or two twelve. ¿Mira? Porque ahí no lleva el oh twelve. Fíjese que creo que esa regla es hasta el nine. Porque si se fija hasta el nine y de ahí sigue, ya no dice igual la regla, ¿verdad? O sea, no hay regla, pero ya no se menciona, sino que decimos hasta hasta el nine. Twelve past two. Miren, miren así. Ten to three or two fifty. Copyright. ¿Cómo? No, no, no. Iba a atacar el copyright ahí. Acabar con la música, pero casi no se oyó. Cinco segundos. Le vamos a poner no tenemos derecho de autor de la canción. No. a saber cómo será eso. Realmente se ponen a habrá un sistema o qué que analiza todo el video. Detecta las frases de las canciones. Las compara con una base de datos. Ya nos vamos a aprender uno y la vamos a cantar nosotros. vamos a poner de acá. Lola, Lele. caminando. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Ese es una. How are you? How are you? How are you? Ok, guys, este era el tema que teníamos pendiente de la hora. Ya estamos ready. Ok, tenemos dos clases más, guys. Dos, dos clases más. Jueves y viernes. Así que, así que trate de no perder. Si usted ha perdido más de dos, mejor. Moisés, diga. Moisés, por no decir Moisés, verdad. Sí, por no decir Moisés, no, pero yo creo que no, no sé. No, yo creo que sí, solo él, verdad. Tito creo que faltó una, algunos una, dos, pero no muchas, verdad. Tengan cuidado con eso, guys. De repente, si no van a venir a las dos y tienen dos, no, no desaprovechen la oportunidad. Honestamente, las clases de inglés son caras. Super caras. Entonces, este, y más que si le dan su, 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 ¿cómo se llama? Diploma. Y ahora en día usted va a las empresas y no sabe ingleses, así como que no saber leer y escribir. Así de cruel está la situación, ¿acuerda? No todos los trabajos, pues, pero si nosotros queremos avanzar, ahí está. Ay, la mar, ya la regaño. Todo lo que tiene, esa niña va a ser cantante. Ok, guys. Echa unos altos, bueno. Ok, guys, bye, bye. Bye, tíche. Bye, tíche. Bye, tíche. Take care, guys. Happy mothers. Excellent. Thank you, thank you, thank you. Para sus espositas también, adiós, bye. Para Mariela también, bye. Trabajar mañana. ¿Y qué pasó? Esa pizza es para el día de la madre. Para nosotros no hay happy day. Le va a cantar, le va a cantar para el día de la madre, tíche. Esposa de Mar, esposa de Mar y mañana no trabaja. No, ya se fue ya. ¿Qué ganas afuera? No, es que usted no vio, Moisés, espérense, no se vaya. Usted no vio que Marvin dijo que él se iba a trabajar y vinieron los compañeros y empezaron a decir que no, le tocó desmentirse. No, al revés. No, dije que íbamos a trabajar. Dije que no íbamos a trabajar. Y yo dije que sí. Iba a ir a trabajar. Nosotros íbamos a trabajar. Para. Averigua el señor ahí. Bye. 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 Take care, guys. Bye. ¡Gracias!